Cada día es temático y los miércoles siempre tratamos de terminarlos con rica gastronomía y hoy tenemos algo que está pero para chuparse los dedos, ¿cierto Consi? Así es, como tú bien dices, ya nos preparamos para conocer los mejores cortes y preparaciones de carnes parrilladas con el fogón del chef. Está con nosotros y a quien bienvenimos en esta jornada es a Marcelo Espinosa, quien es dueño y gerente de este lugar donde podemos disfrutar de tanta gastronomía exquisita y hoy tenemos el gusto también de tener a Julieta Espinosa, quien es hija y también ayuda con la administración y con la preparación de las carnes. ¿Cómo están? Y futura dueña. Y futura dueña también. Bienvenido. Un aplauso para recibirlo. ¿Cómo está Marcelo, Julieta? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Bueno, coméntanos por favor de este emprendimiento. Hace cuánto tiempo que están con el fogón y cómo ha sido también la recepción de la gente. Claro. Bueno, comencé con el fogón, con la banquetería en el año 2016. ¿Ya? Esporádicamente, de a poquito, haciendo eventos y todo el tema. Y ya con la pandemia, con el boom del delivery, me pude instalar con un local de elaboración de alimentos donde prestamos nuestro servicio de parrillada delivery. ¿Ya? Bajo el concepto de como restaurant take away, para llevar. Porque tenemos distintos tipos de platos también, de cortes, de carne con guarnición y todo. Pasó la pandemia, seguimos con el local, pero ya estamos expandiéndonos con nuestros clientes y estamos retomando el tema de la banquetería. Yo le quería preguntar, Julieta, ¿qué te parece poder formar parte de este emprendimiento familiar y lo que más te gusta de poder ayudar? No, lo que más me gusta es que puedo, no sé, ayudar a mi papá en hartas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Por ejemplo, lo acompaño cuando hay lugares de eventos, lo acompaño a ver el lugar y todas esas cosas. Oye, buenísimo, gran valor, Julieta. Administradora en práctica, podríamos decirlo de esa manera. De hecho, en un ratito más salimos de acá, del estudio, y nos vamos a la Facultad de Medicina a afinar unos detalles. Mañana estamos con ellos con un cóctel de, celebrando el aniversario de la Facultad. Así que Julieta ahí me va a ayudar a ver la logística, la dinámica y todo el tema. ¿Cuál es el producto estrella del fogón del chef? El producto estrella son las carnes a las brasas. ¿Qué pasan las carnes entonces? ¿Qué pasan las carnes a las brasas? ¿Qué pasan las carnes a las brasas, no? Sí. ¿Cómo es la buena preparación de una carne como la que vamos a ver a continuación? Bueno, las carnes, permiso. Gracias. Muchas gracias. Preparen la propina en tu vida. La preparación de las carnes influye varios factores. Primero la calidad de la carne. Nosotros trabajamos con muy buenos productos, noble corral, trabajamos con agrosuper, noble corral lo que es vacuno. ¿Y qué tipo de carne tenemos acá? Aquí trajimos un ejemplar de lomo vetado. Lomo vetado. Exactamente. Julita nos quiere contar detalles de las distintas, ¿cierto? ¿Cómo poder saber si queremos tres cuartos? ¿Cuáles son las preparaciones que podemos entregarle a la gente? La cocción. Ya, vamos a hacer la muestra. Y aquí vamos a poner a prueba, permiso. La prueba del sabor. La expertise del... Voy a hablar un poquito de que no le dé la espalda a la carne. Claro. Por ejemplo, aquí hay tres piezas de lomo. Ya. Ya, y están a diferente cocción. Están a diferente cocción, por supuesto. Como pueden ver aquí, le vamos a preguntar... Le vamos a preguntar a la experta. A la Julieta, experta en carne. ¿Qué cocción es esta? ¿A la inglesa? A la inglesa, exactamente. Porque si ustedes ven, solamente tiene un sellado. ¿Ya? Un sellado, una costra a fuego fuerte. Se prepara, ¿cierto? Pero prácticamente está crudo. ¿Ya? Los ingleses practican... Les gusta comer la carne. Muchas gracias. Más cruda. Más cruda. ¿Ya? Ok. Ahora nos vamos con otro corte. Con otro corte, bien similar. Oye, quiero invitar a Willy, que está acá. Vino al estudio del matinal a saludar. Se está preparando para el avance. Willy, pasa, por favor. Willy, Willy. Sí, porque la carne llama a todo el mundo. Sí, por todo esto. Yo no lo vengo por la carne. ¿No? No, no. No, pero para conocer las cocciones. Es que me gusta el red que está allá atrás. Ah, por las cocciones de la carne. ¿Qué punto te gusta la carne? ¿Tres cuartos como eso? ¿Tres cuartos? Por ejemplo, este, a la inglesa, ¿qué cocción sería para ti? A punto. A punto, exactamente. A punto. A ver, mostrémosle ahí a la cámara, para que vean la diferencia, ¿cierto? Se note el color. Puede que se haya pasado un poquito, pero por lo general un poquito más roja el apunto. ¿Ya? Ya. Lo vamos a dejar por acá. ¿Cuál es la que más va prefiriendo la gente? El tres cuartos. El tres cuartos. Sí, el tres cuartos. Que es más cocedita. Me voy a. Claro. No, no, pero quédate un poquito para que comenta de la carne. ¿Te gusta la carne, Will? ¿O prefieres la longa? Sí, sí. No, yo como de toda esta altura. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo eso? Oye, paréntesis, ¿qué edad tienes tú? Diez. Diez, administradora en práctica. Sí. Exactamente. Futura dueña. Por ejemplo. Y mira cómo se manejan las carnes, mira. ¿Esta? ¿Tres cuartos? Exactamente. Es las tres cuartos. Si te puedes fijar, por ejemplo, en tres cuartos la carne es rosadita. Tiene jugosita, rosadita todavía. Pero está un poco más cocida que las dos primeras. Más cocida que las dos primeras. Ya. ¿Cuál? ¿La de tres cuartos es la que te gusta a ti? Sí. A ver, ya vamos a hacer la prueba del sabor entonces. Adelante, adelante. Y hay una cuarta que es más cocida, ¿no? Sí, esta ya es la cocida o a término. Puedo hacer una pregunta yo, la que verá. Pero, por favor. Por ser experto. Ya hace tiempo, mucho tiempo que quiero hacer, pero desconozco cuál es el corte, nada. ¿Cuál es el corte mejor para la mechada y cómo se hace una mechada? Ya, eso les voy a explicar, por ejemplo. Súper. Hay distintos tipos de corte. Puedes probarla mientras. Puedes probarla. No, aquí mismo. Todas las carnes se pueden hacer a la parrilla, pero va a depender de la expertise del parrillero. Ya, porque hay carnes que son más fibrosas, ¿ya? Ya. Y que son de cocción más lenta y más duradera para que queden blandas. Por ejemplo, una plateada, ¿cierto? Un estomaguillo, ¿ya? Y cortes similares que son fibrosos. Se pueden hacer a la parrilla que, por lo general, son a la olla o como mechada, como me comentabas tú. Y la mechada, ¿cuál es la carne ideal para la mechada? O hay una carne... Es que se puede hacer con carne cero, con tapa de barriga. Y eso en olla a presión. Sí, en olla a presión. Ya, para que la cocción sea rápida. ¿Ya la probaste o no? Ya me la comí. Y aquí, julietas, estamos hablando de cocida. Esa es cocida. Estamos hablando de carne cocida. Yo solo digo cacho la diferencia entre la carne molida y sería. Muy bien, julieta. A ver, pasen un pedacito de carne cocida porque la probemos igual. Ya, perfecto. Vamos a hacer la prueba. Los cabrones se pueden ir, no hay problema. Como te iba comentando, para que quede bueno un asado va a depender de muchas cosas, incluso del carbón y de la forma de la parrilla. Adelante. Oye, peico, te pasa. Oye, pero... No, alcanza tenía que el director que te pinche. Ay, me disculpen. Esa era la idea de traerse para acá. Ah, ya, ya. Me voy, traerse. Nosotros contamos con la banquetería con formato de evento estandarizado. Ya trabajamos con tres tipos de menú. El último, el último, para que salga bien el avance. Oye, pero que así la gente, pues. Para que salga... Oye, saludo a mi mamá, me está viendo. ¿En serio? Tía, para que vea, para que vea cómo lo tenemos acá, nené. Para que vea cómo lo tenemos acá. Regalón. Este sería un tres cuartos, por ejemplo. Ya. Carlos, tres cuartos. Dale, 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 Willy. Ah, me quieren mostrar. Las carnes también trabajamos con sal de mar. ¿No? Para que queden con ese sabor. Pero yo, que soy de la casa, me pinchan en pastilla completa y a él lo están protegiendo. Para que no se desperfile. ¿Cierto? A ver, esto voy a probar ahí. Willy, te liberamos. A ver, gracias, amigo. Oye, bueno, eso. Ah, felicitaciones. Ah, felicitaciones. ¿Puedes probar la comida? Yo le voy a cortar aquí a uno. Sí, la vamos a cortar. Longaniza igual, a ver, vamos a la prueba. Mira, por ejemplo, acá tengo dos tipos de longaniza. Espera, no te vayas. Tienes para seguir. Tengo una longaniza tradicional ahumada, ¿ya? Con un sabor más intenso y un sabor más suave. Trabajo con longaniza artesanal alemana. ¿No necesitan a alguien para ayudar los fines de semana a lavar plato o algo por el estilo? Sabor más intenso. No, no. Sabor más intenso de la longa. De la longa. No. No, así nomás. El avioncito. ¿Cómo está? Es ahumada. Acabamos de hacer gif. La diferencia es la textura. Tomamos un gif. Y, por ejemplo, permiso. Esta es la... Una... Oye, en el otro canal te regalonearon así o no. No tiene colorante. Nunca. Con suerte comí. Con suerte gozábamos. Ah, ya eran solo prietas. Así. ¡Yu! Seguí en dos de la tarde cuando los noticieros estaban en vivo. También, en el interior. Hay gente que le gusta la parrillada con todo. Oye, ¿esa me dijiste que era? ¿De cuál? Alemana artesanal. Alemana artesanal. Sin colorante. Son similares a las bitufarras. Son deliciosas. Trabajo con noble corral. Trabajo con esta longaniza. Muy, muy espectacular. Calidad espectacular. Y Don Pascual, que es la mejor longaniza para mí, ahumada. ¿Con cuál te quedas? La ahumada. Cierto, a mí también es la que más me gusta, la ahumada. Sí, ahumada. Pero hay clientes que le gusta también la artesanal alemana. Oye, ¿horario de funcionamiento del local? Ya, por ejemplo, el local nosotros trabajamos de martes a sábado. Perdón, de martes a viernes en las tardes. Desde las 6 a las 12 de la noche, porque es en Chihuayante. Entonces, en Chihuayante es ciudad dormitorio. Las personas llegan, trabajan en Concepción, en otros lugares. Llegan a tomar once y se pueden comer una parrillada. O también tenemos el servicio de tablas, ya, de chorrillanas, que en realidad lo vamos a implementar de la próxima semana. Chorrillanas, distintos tipos de chorrillanas vamos a tener desde la próxima semana. Ya, y parrillado, obviamente. Sábado y domingo, almuerzo y tarde, ¿ya? Y como tú bien dices, para las ocasiones especiales, en caso de que queramos un cumpleaños, un cóctel en mi casa. Oye, una parada de piso, por ejemplo. O sea, ideal para todo tipo de... ¿Qué es una parada de piso? Para todo tipo de eventos. Estábamos con la cuenta de Instagram, ¿cierto? Que te pueden seguir. Ahí van a encontrar el fogón del chef CCP. Estamos hace poco con el Instagram. Gracias, Willy. Gracias, gracias. ¿Esto se lo repite a todos los CCP? Por supuesto, para que siempre venga. Oye, gracias. Y felicitaciones. Gracias, gracias, Willy. Se va la noticia, ya viene el avance de prensa. Y ahí, mientras revisamos el Instagram, para que puedan ver todos los productos, ¿cierto? ¿En qué ubicación está, en Chihuayante? En calle Coquimbo, 406, frente al supermercado a cuenta. Sí. Súper. Y pronto, muy pronto, vamos a... Un secreto que lo vamos a decir. Pero acá se dice, ¿verdad? Un secreto que ya no va a ser más secreto. De aquí no sale, de aquí no sale. ¿Cierto? Que el fogón del chef va a abrir su restaurante a fin de año. ¡No! ¡Qué bien! Qué bueno. ¿Qué te parece, Julieta? Bien. ¿Bien? Es algo que vienen trabajando hace tiempo. Sí, es un sueño que, de hecho, ella soñaba con eso, que su papá toquera su restaurante y todo el tema. Oye, felicidades. Para ir a comer gratis. Un saludo también a todo el equipo, me imagino, harta gente detrás, en cocina, atendiendo, ¿cierto? Sí, ahí es fundamental el apoyo de la familia, de los seres queridos, de los amigos también, desde que uno parte, porque es una empresa pequeña, ¿cierto? Con visión grande, pero al fin y al cabo, es súper fundamental los apoyos carismáticos de las amistades también y de las personas. Y lo que Willy decía, el ejemplo de tener a una hija de 16 años ayudando, por tanto. O sea, de 10, perdón, de 10, de 16. Pronto, pronto, pronto va a cumplir eso. En 6 años más, en 6 años más, va a ser una hija de 16. De 10 años aportando desde tan chiquitita, ¿qué se siente igual eso? Yo orgullo, orgullo porque... ¿Estás 8? Sí, pues, mi hija es todo para mí y yo quiero que ella, al fin y al cabo, todo lo que logre, todo lo que logre, quiero que ella, en el fondo, lo prospere y lo continúe después que yo ya esté más viejito, tenga que retirarme. Ella tiene que continuar con la tradición de la familia espinosa, que es de carne, esto viene de mi abuelo, de mi padre. Mi padre tuvo su restaurante también, la parrilla de agua en su momento. De generación en generación. De generación en generación. No se puede perder la pasión por las carnes. Oye, invitemos a la amiga también, pase por favor, parte del equipo para ir cerrando el programa. El fogón del chef que nos acompaña el día de hoy, cerrando el matinal siempre junto. Hagamos la invitación final para que vaya toda la gente a conocerlo. Bueno, a todos los que nos están escuchando, si piden este fin de semana, tendrán un 10% de descuento en cualquier parrilla. ¡Oh, qué bien! ¡Mira! ¡Me encanta! Haciendo mención al canal TVU, haciendo 10% de descuento, delivery o retiro al local. ¿Todas partes o no? Podemos pedir desde... ¿Qué sectores? ¿Qué sectores? Tengo clientes que vienen de Hualqui, de Concepción, a buscar parrillas. Pero nosotros repartimos solamente en Chihuahua. En Chihuahua. Ya, pero vamos, con estas delicias nos pegamos el piqué a buscar nuestras parrillas. Además que trabajamos con distintos tipos de cortes, asaba de tira, arrachera, lomo vetado, lomo liso, costillar de cerdo, baby back reef, pollo, chuleta de cerdo, prieta, longaniza, de todo. Oye, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que pedir? Tengo una amiga de Chihuahua, que quiere hacer algo al fin. Puede pedir, cada una hora estamos despachando, programamos los pedidos. Por ejemplo, los llaman, ya tenemos capacidad para sacar, no sé, 6 parrillas cada una hora o una hora y media, y programamos. Si hay cupos, si no, se salta al cupo siguiente. ¡Qué rico! Así funciona, entonces. Andrea, para el fin de semana, reservar. Súper. Al más 569-73-75-1199. Oye, ¿está apareciendo? Es el teléfono que está apareciendo en pantalla, ¿cierto? Además de la cuenta de Instagram, para que lo anoten, ¿cierto? Y puedan hacer su pedido y disfrutar de esta maravilla con la cual estamos terminando el programa. Y les agradecemos que hayan venido con nosotros. Muchas gracias, éxito. Para poder encender las ganas de comer una maravilla y para también incentivar que la gente se atreva con emprendimientos como este, donde toda la familia puede hacer un aporte. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Que les vaya súper bien, ¿ah? Sí, quiero enviar un saludo especial a mi... Perdón, disculpe. Sí, sí. Cerveza artesanal deliciosa. Así que un saludo para mi amigo de la Monkey White. Muy bien, saludos para todos los emprendedores y emprendedoras que los días martes tienen también su espacio acá en el matinal. Y nosotros nos empezamos a despedir y nos vamos a reencontrar mañana en un día jueves que tiene que ver con las causas solidarias. Es uno de los días más emotivos donde queremos conectarnos con todas las causas posibles para construir, obviamente, una mejor sociedad para poder ayudar a tantas personas que están contribuyendo justamente a hacer un mejor día de vivir para nuestra gente del Biodía. Así que los esperamos, sin duda. Les mandamos un beso grande. Y gracias por haber sintonizado el matinal. Que estén bien. Chao, chao.